En la era de posguerra, hubo múltiples corrientes en el ámbito de la composición musical. Mientras que algunos autores se enfocaron en explorar sonoridades nuevas, el serialismo, la música electrónica o la performance, otros continuaron intentando absorber las tradiciones musicales vernáculas para integrarlas a su creación. En este sentido, Alberto Ginastera, considerado el más importante compositor argentino y uno de los mayores exponentes de la música adopta en Latinoamérica, transitó diversos senderos a lo largo de su prolífica carrera. Ginastera ingresó a los 12 años al Conservatorio Williams. Tras graduarse allí, comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional, donde destacó como compositor. Sus primeros éxitos los cosechó con dos ballets, Panambí y Estancia. En 1945, viajó a los Estados Unidos, país en el cual amplió sus horizontes bajo la tutela del famoso compositor Aaron Copland. Al regresar a Argentina, se convirtió en el director del Conservatorio de la Plata. Además, participó en muchos festivales y estrenó sus composiciones en diversos países. Si bien debió dimitir de su cargo en 1952, ya que Perón lo forzó a hacerlo, recuperó el puesto en 1956. Después de tornarse conocido en Norteamérica, gracias a obras como su segundo cuarteto de cuerdas o su cantata América Mágica, su fama aumentó a nivel mundial. Entre 1962 y 1969, dirigió un programa de formación que duraba dos años, en el Instituto Torcuato d'Itella. Allí, se encargó de conseguir la participación de profesores visitantes de renombre. Entre ellos estuvo Olivier Messiaen. Pasó sus últimos años en Génova, acompañado de su segunda esposa, la chelista Audora Natoda, a quien le dedicó una sonata y su segundo concierto. Ginastera se encargó de dividir él mismo su obra en tres periodos, los cuales denominó nacionalismo objetivo, nacionalismo subjetivo y neoexpresionismo. El primero de ellos se caracteriza por un uso evidente del folclore argentino, como puede advertirse en sus danzas Opus II. El segundo, en tanto, solo persigue sugerir un carácter autóctono y realizar una síntesis de diversos estilos, como hacía Bartók. Esto ocurre, por ejemplo, en sus pampeanas para violín y piano. La última etapa, por su parte, transitó hacia vanguardias como el serialismo. De esta época destacan sobre todo algunas óperas. Gracias. 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 Gracias.